En más noticias de mediodía, el senador Antanas Mocus podría regresar al Congreso luego que el Consejo de Estado le concediera una medida cautelar contra el fallo de la sección quinta del mismo tribunal que le quitó su curul. Nancy, buenas tardes. ¿Esta decisión es definitiva o transitoria? Bueno, muy buenas tardes. Pues podríamos decir que esta decisión está enfrentando a dos salas del Consejo de Estado, dos visiones diferentes de resolver un mismo problema. Y justamente esto es lo que lleva al abogado de Antanas Mocus a interponer esta tutela. Veamos por qué. La defensa del congresista interpuso una tutela alegando violación a los derechos del senador porque considera que fue juzgado dos veces por el mismo hecho. Tanto la investidura como la curul de Antanas Mocus fueron demandadas argumentando que la corporación que él representa firmó un convenio con una entidad del Distrito de Bogotá seis meses antes de ser elegido como senador, lo cual está prohibido. El Consejo de Estado estudió el caso y falló de manera diferente en dos sentencias. En la primera consideró que no había firmado ningún contrato y mantuvo su investidura, pero la sección quinta determinó lo contrario y declaró nula su elección. Para la magistrada que estudia la tutela es evidente la existencia de dos decisiones con conclusiones diferentes, lo cual podría afectar los derechos del senador. Por tal motivo decidió suspender la decisión de la sección quinta mientras estudia de fondo la tutela. Bueno, pues por ahora entonces el senador Antanas Mocus podrá regresar al Congreso mientras la sección primera del Consejo de Estado resuelve de fondo esta tutela. Así que podríamos decir que el caso todavía no es de fondo, no hay una decisión todavía tomada. Vamos a ver entonces qué resuelve esta sección primera frente al caso de Antanas Mocus y realmente puede recuperar su curule en el Congreso y volver a esta institución. O definitivamente tiene que salir haciéndose efectiva la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de su elección. Desde el Palacio de Justicia informó Nancy Torres para CMI.